vosotros saluda rockera saluda vamos jugando de guanajuato saluda chiquita venimos jugando de guanajuato es un panteón aquí nos dejaron tiradas en el panteón que porque parecemos muertas mira la muerta cuando con las calaveras salen de su tumba chumba la cachumba la cachumba la no perras vamos a almorzar rockera ya se fue el muerto con cuidado pues adiós es que ya está que a 6 ya platicar chis sí 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 sí